Yo sé que te has topado con estos escenarios en más de una esquina aquí en la ciudad de Puebla. Muchas veces, la mayoría quizá, no seas indiferente el ver que alguna persona de origen indígena o niños pequeños estén ahí trabajando. Pues quiero decirte algo, estás frente a un grave delito de trata de personas. Datos del Inegi dicen que entre 2015 y 2020 más de 300 mil personas migraron solo de Oaxaca y Chiapas a otros estados, muchos de ellos de origen indígena y que terminan llegando a suelo poblano. El problema es que no hay trabajo y entonces se ponen a vender o a pedir dinero en las esquinas. Estos son algunos puntos que a lo lejos logramos captar. En varios cruceros te los topas, pero ni para acercarse porque están vigilados por quienes los obligan a trabajar. Si se trata de niños o niñas, pues efectivamente se trata de una agravante del fenómeno o del delito de trata de personas y se imponen penas mayores. Las penas que impone la ley, esta ley general en contra de la trata de personas, pues van desde los dos años, para los casos digamos más leves, hasta los 50 años. Pero cuando se trata de una serie de agravantes, pues que se trata por ejemplo de niños que son explotados por sus propios padres, por ejemplo, o por organizaciones criminales. ¿Y sus papás nos ponen a trabajar aquí en este crucero? Sí, malabares. ¿Haces malabares? Sí. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, una jornada de 10 horas, bajo el sol o la lluvia. Y no les queda de otra más que hacerlo porque los vigilan. Y así, a escondidas, es como logramos acercarnos a ellos, porque no les permiten ni hablar con nadie. Ustedes no los ven, pero más al fondo hay dos tipos que están cuidando a los niños, obviamente, que estén haciendo su trabajo. ¿Qué hacen estos tipos? Pues poner a trabajar a sus mujeres, a sus hijos y a veces hasta a sus madres. Y esto es trata de personas. De lo que la gente les da, para ellos es una parte. Lo mismo llegan de Chiapas que de Oaxaca y de municipios del interior del estado. Vienen con mucha necesidad. Y no, ganarse dinero en las calles vendiendo en las esquinas no es delito. Pero sí lo es obligar a tu madre de 70 años a vender chicles. ¿Está solito usted chambeando? ¿De dónde viene usted? No, de usted. ¿Cuándo está su hijo? Mi hija. ¿Y de dónde viene usted? Chiapas. ¿De Chiapas? Chiapas. ¿A qué se dedicaba allá en Chiapas? Milpa. ¿A la milpa? Maíz, pejorno, nomás. Minero no hay. ¿Allá tiene su casita también? Hay un poquito nomás. Lámina. Existen instituciones como la Fiscalía General del Estado, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, que tendrían que acudir a cada punto para darles apoyo, asesoría, orientación jurídica, algo que lamentablemente no ocurre. Este tipo de delitos es muy frecuente que la persona, la víctima directa, digamos, del ilícito, no tenga la posibilidad de hacer las denuncias. Muy frecuente, pues son personas que viven en condición de, a veces de esclavitud, privación ilícita o ilegal de la libertad. Entonces es muy improbable que una persona en estas condiciones pueda ir a hacer una denuncia. Entonces lo más, o lo común es que sea una tercera persona quien haga la denuncia. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Pues en lugar de darles dinero, quizá algún alimento, un dulce, agua, una fruta, es mucho más probable que la consuman ellos y ellas mismas. Pero también si llegas a notar este tipo de explotación, llama al 855-33-000. Ahí, de manera anónima, podrías ayudar a detener esto y que les brinden otro tipo de ayuda. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Puebla.